Un buen chiste gallego. Llega un gallego a una empresa a pedir trabajo y lo pasan al Departamento de Recursos Humanos. Ahí le indican que van a comenzar por hacerle algunas preguntas para evaluar sus conocimientos. El gallego dice, por supuesto, Jolínez. Pregúnteme. El examinador comienza. Explíqueme brevemente qué son los rayos catódicos. El gallego piensa por unos segundos y contesta. Los rayos catódicos son Isabel y Fernando. El examinador queda estupefacto y le pregunta. Entonces, si Isabel y Fernando son los rayos catódicos, ¿quiénes son los reyes católicos? El gallego contesta rápidamente. Pues Melchor, Gaspar y Baltasar. Ah. El examinador no podía contenerse ya, pero para rematar le hace una última pregunta. ¿Y si Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes católicos, ¿quiénes son los reyes magos? El gallego un poco extrañado por la pregunta le dice. ¿En serio, no sabe quiénes son los reyes magos? El examinador niega con la cabeza. Entonces el gallego se le acerca y le dice al oído en voz baja. Los reyes magos son los padres.